El Cerebro El Cerebro crea que el tiempo pasa un 1% de su velocidad normal Si lo hacemos bien nos adueñaremos de toda la ciudad 800 millones de personas viven entre las ruinas del viejo mundo Y solo hay una cosa que lucha por imponer el orden entre el caos Los miembros del departamento de justicia En Pitchtree se fabrica toda la slow-mo de Megasity 1 ¿Sabes cuántas veces hemos tenido un juez en Pitchtree? Pues ya tenéis uno Ella lo controla todo Del nivel 1 al 200 ¿Sabes, mamá? En alguna parte de este bloque hay dos jueces Eso no es juego Los quiero muertos Tendremos que pasar por encima de ellos Lobatra, ¿preparada? Sí Ya lo veo ¡Fuego! Empieza el juicio Acabemos bien Mamá, no es la ley Yo soy la ley Fin de la negociación La sentencia es la muerte La sentencia es la muerte La sentencia es la muerte La sentencia es la muerte